Soy hombre de campo, navego en el rancho A veces me junto con Pedro y con Pancho Yo no soy violento, tampoco soy manso A como me tratan yo también los trato Los ríos con sus aguas me dan fortaleza Los leones me cuidan de sus madrigueras Mi Cristo me apoya, siempre me ha cuidado Se me fue un hermano, a como lo extraño Me siento contento, estoy realizado Doy gracias a Dios, nada me ha faltado Tengo mi familia, mis hijos y hermanos Y con las mujeres soy afortunado Si jalan conmigo les tiendo la mano Si me dan la espalda después nos miramos Por ahí dice un dicho, como tratan trato Si no son parejos los mando al carajo Aquí se despide el amigo del rancho Saludos a aquellos que me han apoyado Saludos también a mi padre adorado Tu mayor ilusión se encuentra a tu lado Solo doña la gente Oh, oh, oh Yeah, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, oh, oh